Hola que tal gente de Tecnos2, bienvenidos a Fast News, esta sección donde yo te doy las noticias más relevantes de la semana en el menor tiempo posible, así que vamos a comenzar Nace Discovery People, así es, el Tinder de Facebook, como lo pueden oír, esta función ya está ahorita habilitada en Facebook y tú puedes acceder a ella sin ningún problema, básicamente es Tinder pero en Facebook Puedes conocer personas nuevas, puedes llegar, puedes hacer lo que quieras sin la necesidad de andar descargando alguna otra aplicación, sino simplemente seguir utilizando Facebook y ya Nokia promete mantener sus dispositivos móviles actualizados siempre a la última versión de Android, vaya si esto fuera real realmente yo adquiriría un Nokia Porque el tener siempre la última versión es básicamente como tener un Nexus, básicamente pero ya sea gama media, ya sea gama alta, gama baja, lo que quieras Actualmente si Nokia solamente está lanzando equipos de gama alta, se está lanzando a lo grande y al parecer puede ser que le vaya muy bien Pero bueno, en realidad si esto es realidad, realmente yo adquiriría un Nokia, además me está gustando mucho el diseño que están tomando ahorita los Nokia Así que seguramente si esto es real, probablemente tengan muy buen récord de ventas Los gestos que son para, específicamente para los sensores de huellas dactilar ya están disponibles en los Nexus con Android 7.1.2 Lamentablemente Nexus 6 se queda fuera de este plan, simplemente tenemos lo que son Nexus 6P y Nexus 5X, además de los Pixel que obviamente se van a actualizar sin ningún problema Pero bueno, esto ha sido básicamente algo muy triste para los Nexus 6, Nexus 9 y bueno, ya los muertos Nexus 5, Nexus 4 Que son teléfonos que aún pueden ser muy buenos teléfonos, sin embargo, debido a que ya no tienen este tipo de actualizaciones de seguridad O en este caso para los gestos con la huella dactilar, pues bueno, no hay ningún problema Y ok, tal vez el Nexus 6 no tiene huella dactilar ni nada por el estilo, esto no nos afectaría en gran cosa Sin embargo, ya no tenemos la última versión como solíamos tenerla por el simple hecho de ser Nexus Samsung Pay Mini, el sistema de Samsung para que nosotros podamos pagar, pues ya sabes, con el NFC en nuestros terminales Android Vaya, es una función muy interesante que realmente, al menos en lo personal, me gustaría utilizar mucho Ya que, bueno, al parecer, bueno, en México todavía no está disponible a un 100% Ni Android Pie, ni Apple Pie, ni nada, porque bueno, las terminales de aquí en México todavía no funcionan Pero en otros países seguramente ya están funcionando España es uno de los países donde ya está funcionando esto sin ningún problema Y podemos utilizar Samsung Pay en cualquier dispositivo que sea compatible con este tipo de versiones En este caso, pues bueno, Samsung Galaxy S7, A6 2016 y casi cualquier teléfono que cuente con NFC Lo cual está muy, muy bien y no los limita a tener, pues ya sabes, ¿no? Ese tipo de actualizaciones o andar gastando mucho por un equipo Ya que la mayoría de los teléfonos Samsung cuentan con este tipo de versión, este tipo de sistema que es el NFC Hasta los gama media, baja, cuentan con este tipo de funciones Lo cual está bastante bien Xiaomi Mi 6 contará con Snapdragon 835, así es Pero lamentablemente con una versión menos potente ¿Por qué? Porque si un Xiaomi no requieren más para un terminal móvil Lo cual, pues bueno, entre mayor potencia no importa O sea, si es más no hay problema, si es menos sí tenemos un problema ahí En este caso podemos ver que el tiempo o la velocidad del reloj es diferente Comparada con la de... bueno, la versión oficial o la que tiene el resto de los terminales con Snapdragon En sus distintas versiones El año pasado hizo lo mismo con la versión 820 Porque de igual modo no creían que requerían tanta potencia para el teléfono Y de igual modo al parecer van a hacer esto este año Aún no sabemos si van a estar en el Mobile World Congress Pero probablemente si llegáramos a verlos ahí Pues bueno, espero que seamos informados de esta situación Al parecer Samsung acudirá al Mobile World Congress Y bueno, es posible que nos muestre ya su Samsung Galaxy S8 Lo cual estaría muy muy bien Porque bueno, nos quedamos sin Note 7 El S8 en cuanto antes que lo lancen Vaya, a nosotros mejor Lo requerimos Ya lo necesitamos Necesitamos renovar nuestros terminales Y Samsung es una de las mejores marcas Y estoy seguro que el Samsung Galaxy S8 Bueno, nos puede dar muy muy buenas cosas Y esperemos que si lo lleguen a mostrar aquí en el Mobile World Congress Que ya está muy muy cerca Apple bate récord de ventas con el iPhone 7 Así es Respecto al problema que hubo con Samsung Con el Note 7 Pues bueno, muchos usuarios que optaban por Android Y que eran de Samsung Pues bueno, optaron y Bueno, se cambiaron a iPhone Y bueno, esto realmente se reflejó en las ventas de Apple Realmente le ayudó mucho con las ventas del iPhone 7 De las cuales no se esperaba que hubiera una muy buena aceptación por el público Tuvo más de 78 millones de unidades vendidas A diferencia de sus versiones anteriores Lo cual está muy muy bien Y bueno, ya dejó abajo al iPhone 6S Y a otras versiones como el 6 Al parecer la iOS 10.3 Beta Bueno, deja ver una nube de edad Que vamos a poder tener en la iOS 11 Que probablemente afecta a todas las aplicaciones Claro, ya sabemos que siempre que hay una nueva versión Hay problemas de compatibilidad con ciertas aplicaciones Y lo que queramos Además van a incluir probablemente en esta versión Find My EarPods Que es bueno, esta aplicación Que nos va a ayudar a buscar lo que son nuestros audífonos Que ha creado Apple Que son súper caros Y con un diseño que realmente en lo personal No me gustaron absolutamente nada Sin embargo, pues podemos adquirirlos Y bueno, saber que la aplicación ya la vamos a tener A partir de la iOS 11 Así que bueno, esperemos que sirva de algo Que no afecte tanto el resto de nuestras aplicaciones Vaya, que funcione y que cumpla lo que pida ¿Te gusta la carga inalámbrica? ¿Tienes un Moto Z? ¿Te gustan los Moto Mods? Bueno, puedes donar tú Para que este proyecto se haga realidad Y creen un Moto Mod Que nos permita cargar nuestro Moto Z Con carga inalámbrica Lo cual estaría bastante bien Lamentablemente este es un proyecto Y simplemente, bueno Vamos a tener que Van a requerir lo que es Que el público los apoye Que los financie Para poder tener Y darle un futuro a este nuevo proyecto Y bueno, primero que nada Si la gente da un donativo de 35 dólares Pues bueno, van a poder saber que las personas Realmente quieren esto Y que va a ser un éxito de ventas O que no simplemente se va a quedar ahí En un Moto Mod extra Que nadie va a utilizar Ya puedes escuchar música Mientras juegas Pokémon GO En Android Así es Ya puedes utilizar Y bueno, escuchar música En este caso Con la aplicación Google Play Music Mientras tú juegas Con esta aplicación De Pokémon GO Pues bueno Para todas esas personas Que aún siguen jugando este juego Porque realmente Muchas, muchas personas Dejaron de jugarlo Pues ya Cuando pasó la euforia De Pokémon GO Y pues bueno Ya depende de los gustos Y si te gusta escuchar música Mientras caza Pokémon Meizu Pro 7 Seguramente mi próximo terminal Ya que es de titanio Y tiene una pantalla 4K Está hermoso el terminal Como pueden ver ahorita Ustedes en pantalla En lo personal Me gusta muchísimo Además de que va a poder contar Con la última versión Del procesador Snapdragon Y a diferencia de Xiaomi Si le van a dejar La versión exacta Del Snapdragon 835 Así que no vamos a tener Pérdidas de velocidad Y nada por el estilo Vamos a contar con una cámara De 12 megapíxeles Con un sensor de Sony Una pantalla De 5,7 pulgadas Con la resolución 4K Y bueno El almacenamiento De 4 GB de RAM Con 64 GB De memoria interna O 6 GB de RAM Y 128 De memoria interna Apple 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 Siempre nos hace La vida más difícil Y en este caso Pues bueno Nos hará más difícil Saber si nuestro iPhone Es robado o no Básicamente ¿Por qué? Porque ya eliminaron Esta función Ya no existe Y si ha reducido Mucho lo que es El robo de iPhones En un 40% Bueno Es muy probable Que con esto Aumente Así que ya no vamos a poder Localizar Nuestro iPhone Ya no vamos a poder Loquearlo Ya no vamos a poder Eliminarlo Con el número IMEI Cosa que bueno Es demasiado triste Bueno Al menos nosotros Que contamos con Terminales Android No tenemos ningún problema Todavía De este estilo Y finalmente Una noticia Que es importante Es que Whatsapp Te permitirá borrar Y editar Mensajes Enviados Así es Los envías Y los vas a poder Editar sin ningún problema Esta Próximamente Se lanzará Para lo que son Nuestras versiones De iOS O también De Android No vamos a tener Ningún problema Y bueno El nombre O como se va a denominar Esta función Se va a llamar Revoke Que es la que nos va a permitir Revocar un mensaje Y bueno Editarlo Para que nosotros Podamos Pues proceder A cambiar Algo que hayamos escrito Todo esto va a funcionar Siempre y cuando Tenga una palomita El mensaje Ok De todos modos Si se envía No va a ser ningún problema Para poder corregirlo Sin embargo Hay que tener en cuenta Que debemos escribir bien De pensar dos veces Lo que vamos a escribir Antes de que a la otra persona Le vaya a llegar el mensaje Y bueno Esto ha sido todo por el video Ya sabes que si te gustó No olvides regalarme Tu like No olvides suscribirte A este canal Si es como no lo estás Nos vemos en el próximo Fase News Donde te daremos las noticias Más rápidas En el menor tiempo posible ¿No? En fin Suscríbete Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!